En primer lugar, daros la bienvenida a este webinar de robotización de procesos, conceptos, aplicabilidad y buenas prácticas. Y bueno, sí quería inicialmente presentar un poco lo que es el campus. ¿Puedes pasar a la siguiente transparencia, Ignacio, por favor? Sí. Sí. Y comentaros que dentro del campus corporativo del sector TIC, esta acción formativa se enmarca dentro de la actividad que lleva a cabo el campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa que pone en marcha la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es mejorar las capacidades y competencias de los hombres y mujeres profesionales del sector TIC andaluz. Este campus corporativo se estructura en torno a seis escuelas, ¿no? Donde se realizan una serie de acciones gratuitas en los siguientes formatos presenciales, que dado la situación en la que nos encontramos ahora mismo, estamos pasando todos los programas, hemos hecho un gran esfuerzo, tanto desde la consejería como desde la Escuela de Organización Industrial, para poder pasar estos cursos presenciales a un formato online y seguir dando estos cursos. La formación tan importante para el sector. También tenemos acciones online, como es el caso del webinar de hoy, y también acciones blended, donde combinamos la presencial junto con acciones que se realizan en la plataforma. Bien, pues hay una serie de escuelas, que son la Escuela de Dirección, la Escuela de Management e Internacionalización, la Escuela de Marketing y Ventas, la Escuela de Tecnología, la Escuela de Aspectos Legales y Normativos y la Escuela de Habilidades Profesionales. El webinar de hoy se encuadra dentro de lo que es la Escuela de Tecnología. Más abajo, y en ese link, tenéis la oferta formativa que ofrece el campo. Bueno, voy a daros unas pinceladas sobre el currículum o la biografía profesional de Ignacio, muy levemente. Ahora él ya os contará un poco más en profundidad qué es lo que hace y cuáles son un poco los motivos por los cuales hoy va a impartiros este webinar de robotización de procesos, conceptos, aplicabilidad y buenas prácticas. Ignacio González de los Reyes Gabila es ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, MBE Executive por el Instituto de Empresas, y está certificado por PMP para la Dirección de Proyectos y también dispone del certificado OCP2 en gestión de procesos de negocio. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología y la innovación y además es autor del libro La Carrera Digital que se publicó en el año 2019. Bueno, pues no quiero robarle más tiempo a Ignacio ni al webinar. Y nada, os dejo en sus manos para que os presente el webinar Robotización de Procesos, Conceptos, Aplicabilidad y Buena Práctica. Bueno, pues muchas gracias Juanjo y bueno, bienvenidos a todos. Entonces, bueno, como decía Juanjo un poco, llevo todos los últimos años dedicados a temas un poco de tecnología digital y de innovación, bastante orientado al tema de procesos, donde la robotización es un tema pues muy importante, ¿vale? De hecho, tenemos mucha actividad dentro de la Escuela de Arquitecto Industrial a nivel formativo y luego ya en otros niveles más de asesoría, ¿vale? Si queréis contactar conmigo, estoy muy presente en redes sociales. De momento aquí os lo insinúo y cuando estemos en la fase de preguntas os lo dejo puesto por si queréis tomar nota, contactar o lo que sea, ¿vale? Y sin más, pues vamos a empezar el webinar que va fundamentalmente sobre la tecnología de automatización robótica de procesos. Y sí que es importante, yo no sé de los que estáis aquí cuánto conocéis esta tecnología, os habéis hablado de ella, pero la automatización robótica de procesos habla de robots. Y claro, lo que sí me interesa dejar claro muy pronto es que no estamos hablando de robots industriales, no estamos hablando de los robots que vemos en las fábricas o en los almacenes, sino que estamos hablando de robots software. De todas formas, vamos a empezar dando unas pinceladas muy rápidas, muy rápidas, sobre robots industriales, no porque queramos profundizar en ellos, sino porque de alguna forma vamos a ver algunos patrones, algunos paralelismos, y por qué a estos robots software, como son RPA, les llamamos robots. Entonces, conocéis todos, robots industriales hay de muchos tipos, pero el más normal, el más habitual que están las canales de montajes, pues es la figura que se pone ahí esquemáticamente, ¿vale? Es un brazo articulado y tiene alguna característica, que son las que os señalo en verde, que me interesa resaltar. Son evidentemente capaces de funcionar de forma automática, o vamos a decir autónoma, es decir, no precisa en el concurso una persona, funcionan solas, y frente a otras máquinas más simples, vamos a decir, los robots son reprogramables, con lo cual la misma máquina puede asumir ciertas funciones cambiando su programación o cambiando alguna de las herramientas, ¿vale? Bueno, como decía, en realidad robots industriales hay de muchos tipos, pero el más normal es eso, es un brazo articulado, un brazo articulado que se puede mover, que le hace llegar a ciertos puntos, a lo que necesita, con unos grados de libertad, y luego es muy importante el elemento final, lo que es la garra o ese sector final, que es, digamos, lo que le sirve un poco para hacer las distintas acciones sobre piezas o sobre productos o sobre lo que está haciendo. Y me interesa porque, aunque es evidente, quiero resaltar que los robots industriales están actuando sobre algo, sobre un coche que está montando, sobre una pieza, sobre algo que transportan. Hay un mundo físico sobre el que están actuando, ¿vale? Pero luego los robots industriales tienen software, se controlan mediante software. Y eso es lo que les confiere flexibilidad y capacidad de adaptación. Es una característica propia de los elementos ya un poco más avanzados y, en concreto, como veremos en un par de minutos, de lo que llamaríamos robots, ¿vale? Y luego, bueno, pues tiene alguna característica particular. Como están actuando con un mundo físico que se está moviendo, tienen que ser capaces de actuar en tiempo real. No funcionan, digamos, en bat. Y luego, me importa, de esta transparencia, no es que me interese que veáis todo, ¿vale? Pero, sobre todo, quiero destacar la parte que hay acá abajo. Digamos, los robots y el software, tanto el software como el software que están provistos, son capaces de reaccionar a eventos externos y también tienen elementos sensoriales, elementos que les hacen ver dónde está una pieza o cómo es, si están apretando fuerte o flojo la pieza que están cogiendo y demás. Es decir, son capaces de recibir información del mundo exterior, ¿vale? Tienen sus elementos físicos, sus sensores y, luego, su software es capaz de procesar. Y luego, a nivel de software, pues también casi recorrería esta transparencia, que también vamos a ir muy rápido, de abajo a arriba, ¿vale? Entonces, aquí habla esta transparencia de lenguajes con el que se programan los robots. Hay varios tipos de lenguajes, la mayoría son especializados, pero fijaros que en la zona media hablamos que incluso lenguajes de programas clásicos como Basic, como Pascal o como C, también se utilizan para programar robots. Pero cada vez más tendemos a lenguajes específicos y un poco como se explica en la parte de arriba de la transparencia, un tipo de programación del robot en que, aparte de lo que es el lenguaje, aparte de lo que son las instrucciones, cada vez más se le muestra moviéndolo, mostrando de alguna forma cuál va a ser el movimiento, la actuación que va a tener que hacer realmente en el mundo, pues se le enseña de esa forma más que con un lenguaje, unas instrucciones de programación más de estilo tradicional. Evidentemente, no todos los robots se pueden programar así, pero sí un poco el tema de movimientos, de ese estilo, sí que se le enseña realmente mostrándole cómo va a ser, no tanto la instrucción de forma explícita en línea de comandos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo que pueden hacer los robots, pues como sabéis, es un robot industrial, son muchísimas cosas, pueden hacer fundición, pueden hacer soldadura, pueden pintar, poner adhesivos, pueden quitar, hacen las barbado, quitar rebabas, pueden hacer corte, montaje, paletización, pueden hacer incluso temas más especializados como el tema de cirugía en medio, ¿vale? O sea, esto es un poco la variedad o la diversidad que un robot industrial partiendo de un brazo que más o menos tiende a ser igual o parecido en base a lo que son los elementos terminales y en base ya al software, pues son capaces de hacer servicios o actuaciones diversas, ¿vale? Y luego, la última característica básica, pero ahora veis un poco por qué os cuento esto, o sea, cuál es el paralelismo con los robots de RPA, ¿vale? Si vosotros pensáis cómo es el mundo, vamos a decir, industrial, antes de robotizarlo, o en las actividades no están robotizadas, pues os marco ahí en la transparencia, como mediante una diagonal, dos partes. Una parte en la diagonal arriba a la derecha, tenemos las personas, el obrero, el trabajador, que es quien está realizando el trabajo, en este caso se vale de una herramienta, y está actuando sobre lo físico, en ese caso, no sé, parece una caldera o algo así, que está cortando, ¿vale? O sea, hay una persona que trabaja con un elemento de corte sobre un elemento físico, en este caso, bueno, voy a decir que es una caldera, no sé muy bien lo que es, pero algo así. Cuando llega un robot, aquí es un robot que tiene un aspecto, bueno, donde está muy centrado, pero si veis, hay la misma distinción, ¿vale? Tenemos en la parte abajo a la izquierda, tenemos un mundo físico, en este caso parece una plancha de algún tipo, y el robot que está arriba a la derecha, que es el que está cortando, para lo cual, no lo vemos casi, pero habría un brazo, ¿vale? Que sería el robot más robot, y luego tiene su herramienta, igual que el obrero tenía la herramienta que estaba manejando, pues en la garra, el elemento terminal del robot, pues tiene la herramienta de corte, en este caso es un corte por láser. Pero si veis, en cierto sentido, y salvando evidentemente ciertas distancias, el robot trabaja de una forma parecida a como trabajaría el humano. Es una máquina que emula hasta el propio brazo, pues bueno, en cierto modo, pues recuerda un poquito a como podría ser el brazo de una persona, y luego coge la herramienta y trabaja y corta de forma parecida a como podría ser una persona, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a los robots software. Y entonces, primero os voy a poner una definición que valdría para estos robots industriales que acabamos de ver, y para los robots software, ¿vale? Entonces, los robots son entes artificiales, eso es evidente, son máquinas o cosas que hemos construido a las personas, ¿vale? Hemos visto, en el caso de los robots industriales, que gracias al software, también gracias al cambio de las piezas terminales, digamos, pues todo el software, tiene un comportamiento que es adaptable, ¿vale? Se puede modificar para tareas diversas. Habíamos visto, cuando os puse las diagonales, y en algún tema que os conté antes, es que los robots industriales, evidentemente, actúan sobre un entorno. Están cortando la pieza, están montando la puerta del coche, o están pintándola, ¿vale? Están actuando sobre un entorno. Y lo hacen de una forma que es autónoma. O sea, tú los programas, los pones en su sitio, y les dejas estar, y hacen sus cosas, ¿vale? Pero luego, y aunque esto es quizá a nivel teórico, es más fácil de explicar, espero con la imagen que os he puesto, se entienda, sustituyen el trabajo de personas, pero lo hacen trabajando de una forma parecida, con alguna diferencia, evidentemente, pero parecida a cómo lo harían las personas, ¿vale? Y un poco, pues juntando esos elementos, que es el contacto, que os pongo en negrita, es lo que podríamos considerar como un robot, o por lo menos la propuesta, la propuesta de definición del robot que yo hago, ¿vale? Y es una propuesta que nos vale para estos robots industriales, y que nos va a valer también para los robots software, los RPA, que vamos a ver como, que es realmente el tema del webinar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia conceptual entre un robot industrial y un robot de RPA? Pues que, fundamentalmente, el robot industrial es físico en sí mismo, o sea, el brazo es una cosa sólida, la menta terminal es una cosa sólida, se apoya en algo sólido, algo físico, y actúa sobre un entorno físico. El coche, la plancha que corta, lo que sea, la pared, lo que sea que pinta, es algo físico. Y, sin embargo, los robots de RPA, que ahora vamos a verlos, y veréis un poco el paralelismo, aunque cumplen las condiciones que era bastante ser artificial, comportamiento adaptable, actuando sobre su entorno de forma autónoma y de forma parecida a las personas, el robot en sí mismo es un módulo de software, y, por lo tanto, no tiene realidad física, por lo menos no tiene realidad física macroscópica, ¿vale? Entonces, un robot software no pesa, no lo vemos, vemos sus efectos, pero al robot no lo vemos, ¿vale? Entonces, es un ente lógico, y no solo es que sea un ente lógico, sino aquello sobre lo que actúa es fundamentalmente sobre un entorno digital, bueno, en el caso de los chatbots, también sobre personas, pero fundamentalmente, y ahora que nos vamos a centrar en el caso de RPA, actúa sobre un entorno que es absolutamente digital. con lo cual, aunque tiene sus paralelismos con el robot industrial y los dos responden a la definición que os he puesto arriba, luego, sus campos de aplicación y la forma un poco de su naturaleza, pues tiene también unas ciertas diferencias, ¿vale? Y eso es lo que es, la diferencia sobre todo entre lo físico y lo lógico digital. Dentro del campo de los robots software, realmente hay muchas cosas que se llaman robots. Os he puesto en tres categorías, lo que son los robots RPA, que es el objeto de este webinar, lo que serían los chatbots, entendidos en sentido amplio, cualquier interfaz, o sea, no son los chatbots que podéis ver en Messenger, por ejemplo, en Facebook Messenger o en una web, sino también los de voz, los Alexa, Siris y compañía, ¿vale? Pues eso también, yo los considero robots. Hay otro tipo de software, por ejemplo, los spiders o scrollers, los que van por internet recogiendo información luego para buscadores y demás, que yo, en este ámbito, aunque en general sí que se llama bots, eso sí que no me encajan tanto en la definición que os he dado, ¿vale? Me encajarían realmente los RPA y los chatbots, pero hoy nos vamos a quedar con estos, con los robots de RPA, son los que vamos a leer, ¿vale? Entonces, no sé cuántos de vosotros conocéis lo que es RPA o tenéis curiosidad un poco por entenderlo, pero aunque luego os voy a dar una definición, también una definición propia, no hay, digamos, una fuente de conocimiento oficial sobre automación robótica de procesos, pero antes de dar una definición quiero que lo visualicéis, qué es lo que hace RPA, ¿vale? Entonces, fijaros, volvemos al caso de una persona humana, ¿vale? Lo que pasa es que fijaros que si el obrero que veíamos antes estaba trabajando en un entorno industrial y estaba con una herramienta para cortar la caldera, lo que fuera aquello, esta persona está trabajando en un entorno de oficina y entonces, con lo que está trabajando, en este caso, es un ordenador, es un portátil, ¿vale? Entonces, vamos a pensar que esta persona tiene que hacer algo muy común en cualquier oficina. Tiene unos datos, unos documentos, bueno, yo no sé mucho, pero hacedme caso que a su izquierda, al lado de su mano izquierda tiene unos documentos, ¿vale? Y va a meter información de esos documentos, que van a ser una factura, por ejemplo, en una aplicación que está viendo en ese ordenador y que podría ser un RP, un SAP, una cosa por el estilo, ¿vale? ¿Qué es lo que harían? Pues primero, mira a su ordenador y ve las pantallas, ¿vale? y ve las pantallas del RP y ve, bueno, si está en el cliente o en el proveedor adecuado, ¿vale? Y la información de ese cliente es el proveedor. Luego, miraría a esas facturas, suponiendo que no las tengan digital, vamos a suponer que las tienen físico, ¿vale? Miraría a esas facturas que tiene ahí para ver los datos, pues, quién es el cliente proveedor, cuál es su CID, cuál es la base imponible, cuál es el IVA, lo que sea, ¿no? y luego los datos que ha visto, pues, teclea en el ordenador o navega con datos a las pantallas donde tiene que introducir los datos y luego las teclea, ¿vale? Y así es como lo haría. ¿Qué pasa cuando esa misma labor la va a hacer un robot software, un robot RPA? Pues aquí le tenemos, también tenemos a un robot, unos robots, trabajando también con ordenador, en este caso sí que podéis ver los documentos, las facturas, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que hace? Pues, exactamente lo mismo. Mira, entre comillas, la pantalla y para mirar la pantalla y entender lo que hay ahí utiliza unas técnicas que se llaman Scream Scraping que lo que hacen es precisamente de alguna forma meterse un poco en las tripas de las pantallas y detectar los campos y las informaciones que hay en esos campos, ¿vale? Luego, lee el documento, lee la factura. Hay formas un poco más directas pero en algún caso si está escrito a mano o si tiene imágenes pues tiene que utilizar una tecnología que me enseñaré brevemente un poquito más adelante que es el reconocimiento óptico de caracteres. En cualquier caso es capaz de acceder al documento de factura y entender los campos que ahí hay. Que es la base imponible, que es el TIF, que es la razón social, que es lo que sea, ¿vale? Y luego introduce esa información y lo hace simulando que es una persona, es decir, simulando que utiliza teclado y ratón. Para lo cual, a bajo nivel hay varias alternativas pero la más típica, la más fácil de entender es utilizar los drivers de esos dispositivos. ¿Sabéis que los drivers son pequeños programitas, vamos a decir, ligados al sistema operativo que son capaces de interactuar con dispositivos? En este caso, un teclado, reconocer que has pulsado una tecla y cuál es. Informar de eso al programa y el ratón, reconocer los movimientos, los clics y demás. ¿Vale? Bueno, pues un robot RPA es capaz de interaccionar con esos drivers de forma que, entre comillas, engaña a la aplicación y le hace pensar que alguien está navegando o tecleando la información. ¿Vale? Con lo cual, habéis visto que en el fondo ha hecho lo mismo que una persona. Luego, os añado, lo veremos también un poquito más adelante, aparte de ese mecanismo que os he descrito, que es el paradigma de RPA, el que un poco os hace entender lo que es. Luego, los robots RPA también pueden dar muchos recursos y incluso las mismas aplicaciones mediante ya APIs específicas. ¿Vale? Y de hecho, lo hacen con frecuencia. Pero el comportamiento paradigmático es el que os he puesto antes. ¿Vale? Y esto, si veis, pues hay un gran paralelismo primero en cómo lo hacía el humano. ¿Vale? Y entonces, eso sí, separando, si cuando veíamos el caso del obrero en la fábrica, veíamos que hay una persona en el obrero y luego hay un entorno que era un entorno físico, ¿vale? La pieza o la plancha que estaba cortando, ¿vale? En el caso que estás en un entorno de oficina o un entorno digital, tenemos a la persona y el mundo, el entorno en el que la persona trabaja es un entorno digital, es un entorno que hay, es un entorno donde hay aplicaciones y documentos digitalizados o no, pero si no están digitalizados lo primero que se hace es digitalizarlos, ¿vale? Y cuando entra un robot, un robot software, pues es exactamente igual. Tenemos arriba a la derecha nuestro robot que está interactuando exactamente, bueno, está interactuando primero con un entorno digital, como os decía, cuando definimos la diferencia entre un robot industrial y un robot de software, ¿vale? Está interactuando con un entorno que es digital y si os dais cuenta está interactuando de la misma forma que lo hacía la persona. Ha leído las mismas pantallas y ha escrito en los mismos campos, ¿vale? No solo esto, os lo digo porque creo que no, sí, pero no voy a, es que no sé si lo tengo, no, vale, la verdad. En la, en la traspa esta más os quiero también destacar otra cosa. Cuando tú has hecho que este robot emule el comportamiento humano no es solo que, bueno, que nos hace entender o es que hay un paralismo con el robot industrial o que hay un paralismo con la persona y que trabajan parecido a personas que es lo que pone en la definición. Hay algo muchísimo más importante desde el punto de vista práctico y de negocio y es que los robots están trabajando exactamente con las mismas aplicaciones con las que trabajaba la persona, con las mismas y sin modificarlas, sin modificarlas. Las mismas pantallas, los mismos documentos, tal cual es una persona, se modifican. Eso, probablemente ya algunos se estáis dando cuenta de lo que eso significa, de la ventaja que es, pero volveremos al final del webinar cuando veamos la proposición de valor de RPA a este concepto, ¿vale? Bueno, y con esto pues ya sí que os doy mi definición de RPA y entonces RPA sería pues una solución en software y digo solución porque realmente no es una tecnología en sí misma, agrupa varias tecnologías como luego vamos también a ver un poquito más, ¿vale? Entonces, por eso prefiero llamarle solución que lo que hace es automatar tareas, a veces algo que automatiza procesos y en cierto modo es verdad, pero si conocéis un poco el tema de procesos, la visión proceso es la forma en que las tareas que tú haces y cómo se encadenan, pero ante un proceso habla de una visión más extremo a extremo, más desde que un cliente te pide algo, por ejemplo, hasta que se lo entregas o lo facturas y los robots RPA tienen que confundirse más en tareas concretas, no en el proceso extremo a extremo, ¿vale? En cualquier caso, sirven para automatizar procesos, tareas o cachos de procesos, ¿vale? Insisto otra vez en lo que os acabo de decir, sobre automáticos y sistemas digitales y ya existentes, ya existentes, no hay que hacer nada nuevo, no hay que hacer una interfaz nueva, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues interactuando en general con pantallas, pantallas y, bueno, tecla de ratón, con documentos y mediante ya APIs específicas, pero también existentes, ¿vale? Que no se hacen especiales para los robots, ¿vale? Y para rematar lo que os digo, no hace falta muy explicarlo, pues la última que os pongo en verde, sin necesidad de modificar los sistemas digitales que hacen. Y eso ya os digo, no hay una real academia de la robótica, pero esa es la definición que yo os propongo de RPA, ¿vale? Basado en el concepto que os he explicado. Pero, por si no lo conocéis, os lo voy a enseñar. Mi vídeo, esto es una demostración sencilla que me la he preparado por ahí. Os voy a decir lo que vais a ver, ¿vale? Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es una herramienta de desarrollo de uno de los líderes que hablaremos de UiPath, ¿vale? De montos antes, fijaros que os hablo de herramienta de desarrollo, pero básicamente lo central que veis es un dibujito de cajas. Hay alguna otra cosa, bueno, no se leerá muy bien, pero que puede recordar un poquito más a código. O sea, en la derecha, aquí abajo, estas son las variables, pero vamos, en general veis que hay un dibujo, ¿vale? Y esto es el robot, Ese dibujo es el robot. Bueno, lo que va a hacer este robot, ¿vale? Es que luego es un vídeo que está grabado y aunque os lo intentaré contar, alguna parte va despacio, te va un poquito más rápido, entonces por lo menos que sepáis lo que va a saber, ¿vale? Bueno, pues este robot cuando lo lance, lo que va a hacer, primero va a pedir al usuario, en este caso he sido yo cuando lo he grabado, una palabra clave, una palabra clave que va a utilizar luego para buscar libros en Amazon con esa palabra clave, ¿vale? Entonces, le pide al usuario la palabra clave, creo que le doy robotics en el vídeo, y lo que va a hacer es abrir el navegador, navegar dentro de Amazon a parte de libros, ahí va a poner la palabra clave robotics, le saldrá el listado de los libros y luego va a coger de un número que no recuerdo muy bien, 10, 15, 12, no sé, por ahí, un número pequeño para que acabe rápido, va a coger los títulos y los precios, ¿bien? Eso en condición normal lo guardaría una Excel, una base de datos, pero para que sea más visible, lo que va a hacer a continuación es abrir el bloc de notas de Windows y va a escribir en el bloc de notas de Windows lo que ha encontrado en Amazon, ¿vale? Cuando haya acabado, bueno, igual lo vamos a acabar, igual lo acelero un poquito, simplemente te informo que haya acabado y si le das a OK, cierra tanto, bueno, cierra el navegador y cierra el... si lo digo, bueno, ahí, la... el bicho este donde ha escrito y luego cierra el navegador, ¿vale? Bueno, pues le voy a dar y lo veis. De momento aquí lo que estoy ejecutando para que ejecute el robot, ahora un momentito, ahí es donde está pidiendo el... la clave, no sé si lo veis, pero yo creo que pone Robotics, ¿vale? Le doy OK. A partir de la clave ya va el robot solo, ¿vale? Ha abierto el navegador, si lo veis arriba, va a ir a libros, pone Robotics, salen los libros, ahora está cogiendo los datos y ahora abre el bloc de notas y empieza a escribirla, ¿vale? Y todo eso lo ha hecho el solo, O sea, lo único que ha hecho el usuario, lo único que hice yo cuando grabé, es decir Robotics, no, y lanzar el robot, lanzarlo y luego escribir Robotics, ¿vale? Entonces, eso es un poco, si lo conocéis, pues ya sabéis lo que es, pero un poco, pues siempre digo, cuando hablo de RPA, gente que no lo conoce, el síntoma que alguien está utilizando RPA es que le da pantallas a moverse solas, como en forma mágica, no hay ninguna persona y sin embargo las pantallas se mueven. RPA puede hacer muchas otras cosas y puede utilizar pantallas en segundo plano y que no se note que está utilizando, ¿vale? Pero vamos, si veis pantallas que se mueven solas, prácticamente seguro es que hay un robot de RPA por detrás, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, lo dejo ahora y creo que ha quedado muy poquito, aquí da el mensaje y le doy ok, bueno, sí que tengo aquí que grabar el fichero y luego ya se te reacciona las cosas, ¿vale? Pues esto es una aplicación que está para negocio, no es una aplicación que pondrías, bueno, se puede ayudar a hacer una especie de preciario de elementos que hay en Amazon, ¿vale? A partir de Amazon saber precios y hacer algún tipo de calcio, ¿vale? Pero en cualquier caso, esta es la sensación que podéis tener habitualmente un, no sé más, cuando estéis viendo RPA, ¿vale? Las pantallas que se mueven solas y luego, a lo mejor, en background, pues está haciendo una Excel, una base de datos o está haciendo alguna otra cosa. Bueno, una vez que más o menos le habéis cogido el aire de qué es lo que hace, ¿vale? Pues voy a resumiros un poco más qué son las funcionalidades que habitualmente podéis encontrar en los productos de RPA, ¿vale? Entonces, típicamente, las herramientas de RPA que hay en el mercado ofrecen tres bloques de funcionalidad. Ofrecen, por una parte, lo que llamo la funcionalidad propia de los robots y en el fondo es para lo que tú los quieres. Lo que va a ser interactivo con pantallas, con documentos o que haga cosas útiles para el negocio, ¿vale? Un poco la funcionalidad final. Pero luego, también, tienen que dar o ofrecen la herramienta para el desarrollo, para la creación de robots y la modificación de los robots que ya tienes, ¿vale? Y luego también, como esto no dejas el software que tú pones en producción, pues te da funcionalidad para operar el software como cualquier otro software que tienes en producción, como conocéis algunos que podéis trabajar con sistemas, ¿vale? En ese sentido no se diferencia tanto. Bueno, vamos a empezar primero con las funcionalidades. Lo que puede dar, por decirlo de alguna forma, al usuario, al negocio, los robots, ¿vale? Os digo, en general, bueno, el mundo de RPA está creciendo mucho, además la competencia es muy fuerte, luego lo mencionaremos, ¿vale? Y entonces, bueno, cada vez está incluyendo más cosas. Pero sí que es verdad que a pesar de todo, aunque mires distintos productos comerciales, tiene un patrón bastante común, ¿vale? Con lo cual, aunque evidentemente podéis encontraros diferencias según el producto que podéis un poco mirar, en lo que os voy a contar ahora mismo, prácticamente cualquier producto mediano lo va a tener, ¿vale? O va a tener algo muy parecido. Entonces, lo primero, como os pongo ahí en esa transparencia, que en el momento está vacía, ¿vale? Recordar, un robot, un robot RPA, interactúa sobre una infraestructura digital, una infraestructura TI, o de sistemas ya existente, ¿vale? Entonces, va a interactuar, dicho también en forma un poco esquemática, con tres cosas, con aplicaciones, con documentos, y una cosa con lo que llamamos recursos, un poco, un poquito con desastre, pero ahora veréis a qué me refiero con eso, ¿vale? Entonces, con las aplicaciones puede hacer trabajar de dos formas, ¿vale? La primera, que es la como más eso, la más típica, la más natural de RPA, es la interacción directa con la interfaz de usuario de las aplicaciones, ¿vale? Navarar por las pantallas, ver las pantallas, escribir en pantalla, ¿vale? Y entonces, normalmente son capaces de navegar e interactuar con pantallas web, que además es lo que en general mejor se les da, luego, con pantallas de escritorio, como el blog de notas que hemos visto, ¿vale? Y aquí aprovecho para hacer una observación, salvo que lo hayan lanzado hace poco y yo no me haya enterado, en general, todos los productos de RPA, cuando hablan del escritorio, están pensando en el escritorio Windows, o sea, no he visto yo, por ejemplo, algunas me han preguntado un cosa para Android, o sea, pensando en un smartphone para Android o para iOS, quizá de Mac, no, están pensando en Windows, entiendo que por dos motivos, uno, porque es más abierto, más conocido, pero sobre todo porque tiene más negocio, o sea, creo que es más una razón de negocio, pero en cualquier caso, eso, ya os digo, es un mercado muy dinámico, a lo mejor ha surgido algo que a mí no me ha dado tiempo de enterarme, pero esperar que trabajen que trabajen sobre escritorios Windows, ¿vale? Aunque luego también son capaces de trabajar con los entornos virtualizados, no se lo conocéis, pero son las aplicaciones que están detrás de un Citrix o de un UBNC, ¿vale? Las aplicaciones virtualizadas son aplicaciones que tú ves en tu PC, pero que realmente no se ejecutan en tu PC, se están ejecutando en un servidor, ¿vale? Y tú tienes que tener, igual que tienes un navegador que es una especie de cliente universal para acceder a toda la web, pues si tienes, por ejemplo, Citrix, tienes un cliente Citrix para acceder a las aplicaciones que están virtualizadas, ¿vale? Y entonces, a nivel de pantallas es diferente y además bastante más complicado, ¿eh? Para un robot RPA interactuar con una ventana virtualizada, una ventana o una aplicación virtualizada es el entorno más complejo de los tres que os he dicho. En cualquier caso, son capaces de interactuar con aplicaciones virtualizadas, ¿vale? Eso sería interactuando a nivel, digamos, de interfaz de usuario. No he puesto el tema del teclado y ratón, pero va un poco implícito, ¿vale? Pero luego también hay conectores o APIs, como lo queramos llamar, ¿vale? Que ya les dan acceso mediante, vamos a decir, APIs especializadas o, sí, APIs, por llamar de alguna forma, conectores especializados a casi cualquier cosa que os podéis imaginar, ¿eh? Casi cualquier aplicación popular, medianamente popular, está. Entonces, mediante este tipo, vamos a llamar conectores, puedes trabajar con un mainframe. Podrías trabajar indirectamente si tienen una interfaz que es web, pero si trabajan con un terminal tipo 3270, con ese estilo, de todas formas, hay conectores que te permiten que el robot interactúe con pantallas mainframe, ¿vale? También, eso, con aplicaciones populares, con SAP, por ejemplo, pues ahí digamos un conector específico para interactuar con SAP. Aquí pongo como ejemplo la G Suite de Google, pero luego os dejo etcétera porque realmente casi cualquier cosa, yo que sé, Salesforce, casi cualquier aplicación importante en el mercado, un producto comercial importante, va a tener algún tipo de conector. Bien porque lo haya hecho el propio fabricante de la aplicación, bien porque lo haya hecho un fabricante de RPA, si es una aplicación muy grande, o incluso porque hay comunidades de desarrolladores tanto que la hacen. Entonces prácticamente podéis encontrar casi cualquier interacción con cualquier aplicación medianamente común que podáis imaginar, ¿vale? A nivel de documentos, pues bueno, pues digamos ahí combina un poco el acceso un poco vía API interna de Windows o que sea o algún API un poco de orden superior. En cualquier caso, pueden manejar, por supuesto, ficheros tipo texto, no hace falta que sea con el blog de notas como puse antes, sino directamente, un TXT directamente, ¿vale? Bueno, con ficheros CSV, como sabéis, en el fondo son ficheros textos, pero bueno, con campos separados, con comas, que es como meter una tabla en un fichero de texto, ¿vale? Con Excel, que es muy interesante, pues son capaces de interactuar con Excel, son capaces de interactuar con FES, son capaces de interactuar, aunque yo lo que he visto de una forma un poquito limitada, porque pueden hacer cosas, por ejemplo, con Word, con PowerPoint, y os pongo, etcétera, porque pasa lo mismo con aplicaciones, cada vez más por fabricantes de software o por desarrolladores, con unidades de desarrolladores, cada vez puedes hacer más cosas con, bueno, pues prácticamente con cualquier formato de fichero o documento que puedas imaginar, ¿vale? Y en lo que llamo recursos, eso sí que serían como APIs o conectores a recursos habituales, que dicho sea, a lo mejor no suena a nada, pero cuando os ponga los ejemplos os vais a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pues pueden manejar, como están en torno al Windows, el portapapeles, pueden hacer como el control copy, control V, dentro del robot, ¿vale? Pueden, esto es interesantísimo, manejar el correo electrónico, pueden leer, enviar correos, cogerse los anexos, poner anexos, si vas a enviar, procesar el cuerpo del correo, ¿vale? Pueden, aunque esto desde un punto de vista de, no sé cómo decirlo, de gestión de sistemas hay que tener cuidado, a nivel tecnológico tienen perfectamente resuelto el acceso a base de datos relacionales, ¿vale? Pueden manejar también, por ejemplo, el protocolo FTP, para, bueno, con servidores FTP enviar ficheros de una máquina a otra, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que tienen las funcionalidades que pueden incorporar los robots para, digamos un poco eso, para que tú como usuario o como negocio te puede, te puede interesar, ¿vale? Y ese sería el primer bloque que como negocio sería el más importante. Bueno, y ahora vamos al segundo bloque. Si en vez de verlo como negocio o como aplicación, pues lo vais a ver como desarrolladores, pues también las herramientas comerciales te ofrecen funcionalidades para crear y modificar robots, ¿vale? Entonces, básicamente, lo agrupo yo como en tres bloques, ¿vale? Por una parte la edición, por otra parte la grabación y luego la depuración. Ahora vais a ver también un poco qué es cada cosa, ¿vale? Entonces, edición es como podríamos decir, salvando alguna distancia importante, que ahora vamos a decir, como editar un programa entre comillas normal. Es decir, hay un desarrollador que está definiendo lo que tiene que hacer el robot, los distintos pasos que da, las condiciones que tiene y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué puede utilizar? Bueno, puede utilizar las actividades que son los cuadraditos que veis antes en el vídeo y que son como las cosas que hace el robot. Una actividad puede ser pues escribir una pantalla o ver un campo en una pantalla o abrir el navegador o abrir un fichero o cerrar un fichero. Ese tipo de cosas son las actividades, ¿vale? Y luego las pueden combinar formando flujos, lo que os quiere decir que puedes hacer secuencias enlazando una atrás de otra o haciendo algún tipo de paralelismo, ¿vale? Tienen también variables dentro del robot, variables del flujo, que después sirve a lo mejor para hacer una bifurcación o para almacenar alguna información transitoria que luego van a volcar a un documento o a una base de datos, ¿vale? Tienen también condiciones, este típico if o el switch, que hay, por ejemplo, algunos lenguajes switch o keys que es un lenguaje, ¿vale? Y tienen bucles, o sea, bucles tipo for, bucles tipo wire, ¿vale? Si os dais cuenta aquellos de vosotros que sepáis programar o que conocéis lenguajes de programación, lo que estoy poniendo en la parte de edición, en el fondo, son las estructuras de control o las estructuras de un lenguaje de software normal. O sea, os resultarán muy reconocibles, ¿vale? Lo que pasa es que la forma en que se maneja en las herramientas habituales de los robots es mucho más, vamos a decir, amigable, más gráfico, más asistido. No es como tirar código fuente, salvo casos muy concretos, ¿vale? Una, por ejemplo, de las ayudas que tienen los robots es la parte de grabación. Es decir, aquella parte de los robots que significa una interacción con una pantalla o abrir un navegador o ir navegando y, bueno, pues hago un clic aquí o en tal, en vez de tenerlo que construir mediante el mecanismo de edición que os ponía arriba, puedes grabar. O sea, puedes coger tú como usuario, simular, esto es lo que se hace y la herramienta te lo graba y te lo convierte en una serie de actividades enlazadas, ¿vale? Y eso se puede hacer sobre pantallas web, sobre escritorio y sobre virtualizadas, ¿vale? Aquí os llama la atención, cuando decía antes el paralismo con los robots industriales, ¿os recordáis cuando se decía de los lenguajes de los robots industriales? En algún caso pueden utilizar un lenguaje tradicional como Pascal, Visual Basic, pero que también el tema de movimientos muchas veces se le marca, se coge el brazo del robot y dice esta es esta posición, luego se le mueve a otro y dice que tienes que ir aquí y el robot almacena en su software que tiene que hacer ese movimiento. Pues salvando las instancias de grabación que se utiliza en RPA viene a ser lo mismo, en vez de dar unas instrucciones explícitas, bueno, pues dices imita lo que yo hago y lo coge. Y luego, bueno, tiene herramientas de depuración, los que hayáis hecho desarrollo también os sonará porque son las que tenéis habitualmente en su web de depuración. Deja trazas o logs, o sea, va apuntando lo que va haciendo, las hace, cuando estás en producción algunas trazas las deja automáticamente y luego tú como desarrollador conviene que además metas trazas específicas para la lógica concreta del robot que sea interesante, ¿vale? Permite la ejecución paso a paso, eso también lo conoceréis de otros entornos de desarrollo, permite poner puntos de parada, es decir, ejecuta el robot hasta aquí y aquí párate, ¿vale? Porque ahí voy a examinar una variable o la voy a tocar o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, antes de pasar a esto, si veis en el fondo la parte de edición y la parte de depuración os recordará mucho eso, a cómo se hace un desarrollo normal. La parte de grabación no tanto, la parte de grabación recuerda más eso, como con un robot industrial marcarle una, pues un movimiento, pero esta transparencia lo expongo, se dice que las herramientas RPA no son las únicas, pero son de las pocas, que siguen lo que se llama low code o la dieta baja en código, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Aunque os he dicho que las estructuras, que si las variables de las estructuras de control de flujo son muy parecidas a un lenguaje que podéis tener en C, en Python o en Visual Basic, la forma de generar ese código, entre comillas, no es tirando líneas de código en un código fuente, para los que no conozcáis programación, un código fuente es como una especie, digo yo, una especie de pseudo texto en inglés, que es medio legible. Incluso si no sabes el lenguaje de programación, si está programado con claridad, hasta intuyes alguna cosa, alguna, ¿vale? Pero es una especie de texto, palabras clave, que es medio legible, ¿vale? Cuando tú estás en un robot, en vez de hacer ese código fuente, haces a veces alguna esquinita en concreta, ¿vale? Pero el grueso de desarrollo se hace en entornos que son gráficos o semigráficos o asistidos. Antes, en el vídeo, veis que lo que os decía que las tareas son unos cuadraditos. Bueno, esos cuadraditos se arrastran en un catálogo de tareas, luego simplemente se configuran unas propiedades que tiene y se enlazan unas a otras y ya está, ya está. Eso, por ejemplo, que es UiPath, en Automation Uneworking, si lo conocéis, es más bien el tipo asistido. Tiene como asistentes de Windows, es una especie de script, pero cada vez que vas a meter una instrucción de ese script, que es una instrucción de alto nivel, pues hay un asistente que te dice, bueno, te pide todos los datos que tienes que pedirte de forma que tú no tengas que pensar mucho, ya sabes, ya te guía, que es lo que tienes que poner, ¿vale? Y luego además, y también es muy importante, aparte que el entorno es semigráfico o asistido, viene con una librería de componentes que ya están preconstruidos y eso quiere decir que no tienes que hacer tus códigos desde el principio y algunos de esos componentes, algunos son muy sencillos, pero es que hay componentes, por ejemplo, para aplicar un algoritmo de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres o de visión artificial, cosas que son avanzadísimas y sin embargo te la dan como un cuadradito más, como una actividad más que tú puedes reutilizar, ¿vale? Entonces, esta es la dieta bajo un código que es importantísima para la propuesta de valor de RPA, ¿vale? Y luego voy a pasar rápido la parte un poco de operación de no plantar robots. En el fondo puede hacer parecido a lo que hace cualquier otro software, ¿vale? Tiene herramientas para desplegar, pasar de tu entorno de desarrollo al entorno de producción, tiene mecanismos para dimensionar, si vas a meterle mucha caña, metes un robot, metes tres en paralelo, bueno, para dimensionarlo y un poco hacer equilibrado, ¿vale? Tienen mecanismos para arrancar y parar los robots. Algunos robots de estos los arranca el usuario, pero hay otros que tú lo planificas. Todas las noches o hasta las tres de la madrugada se ejecuta este robot, ¿vale? Y eso, pues, te dan herramientas para hacerlo. Tienen para monitorizar, para ver si están funcionando bien, si se ha caído, están en un estado extraño y luego para sacar también informes, ¿vale? Bueno, con eso hemos visto un barrido, pero, bueno, yo creo que os hacéis una idea de qué es lo que pueden hacer los robots, ¿vale? ¿Qué fabricantes hay? Pues la verdad que desde hace dos o tres años, a pesar de que es un mercado muy competitivo en crecimiento y muy dinámico, si tú miras los típicos cuadros que te dan pues Forrester o Gartner o toda esta gente, más o menos ves un patrón común en los últimos dos o tres años con tres grandes líderes que son UiPath, Blueprint y Automation Aware. Y con competencia muy dura entre ellos, hay algunos dos actores que están dando meter, Workfusion, por ejemplo, y se están produciendo muchos movimientos de compra bastante recientes, ¿eh? Por parte de empresas grandes como SAP, incluso hay un rumor fuerte que yo sepa nos ha confirmado de que Microsoft iba a comprar a una empresa de realidad no me voy a ir si está, bueno, una de las que no es tan grande pero que bueno, pero que está en el mercado, ¿vale? Es muy dinámico pero en los últimos dos o tres años estos son los tres grandes del sector, ¿vale? Y digamos, os decía que era un un sector muy dinámico ahí, tampoco vamos a entrar en detalle, pero de estos tres grandes ahí ponen las rondas de financiación de los últimos años, fijaros en el caso de Yuaipace, siete millones, son millones americanos de dólares, pero bueno, siete mil millones de dólares, no está mal, ¿eh? Alcomisión y Guardos dos mil seiscientos millones de dólares, Rupees es el más prudente en eso, pero bueno, seiscientos cincuenta millones y leí hace dos o tres semanas que no se había hecho otra ronda de financiación de dos cien millones o algo así, o sea que como veis está en fuerte crecimiento y hay mucha tensión de inversores. Luego, no sé si habréis oído hablar de eso, muchas veces se mete a RPA como una puerta de entrada de inteligencia artificial o como un mecanismo de automatición inteligente, entonces vamos a brevemente hablar un poquito de esto. Entonces, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues mira, hace unos años, unos años, no, hace bastantes años, unos años cincuenta, cuando hace la inteligencia artificial, pues uno de sus creadores, uno de sus padres, pues McCarthy, decía que consideraríamos inteligente a la máquina que se comporta de una forma similar a como si lo hiciera un humano, pensaríamos que es inteligente, ¿vale? Y esa es una definición muy fácil de entender y a lo mejor en aquel momento, pues daba luz, pero sinceramente yo creo que hoy en día esta definición no nos vale, no vale para nada, no nos orienta de verdad. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Vosotros pensáis, sobre todo si estáis en insecto óptica, a lo mejor algunos habéis programado, sabéis programar, ¿vosotros pensáis que un software que juegue bien al tres en rayas es inteligente? Lo cierto es, lo cierto es que hacer un software que juegue al tres en rayas es relativamente sencillo y además os aseguro que si lo haces medio bien, va a jugar muy bien, muy bien. O sea, también que no le vais a ganar. Eso os lo aseguro, ¿vale? porque el tres en rayas es un juego muy sencillito, con muy pocas opciones y con unas reglas bastante claras. Entonces, tú puedes o darle reglas del tipo, a ver, lo primero de todo, si está a punto de ganarte el contrario, bloquea la posición que te ganaría. En caso contrario, si tú puedes ganar, pon en la casilla en que ganas. En caso contrario, si no está ocupada la casilla del centro, ocupa la casilla del centro y así dando una serie de reglas y jugaría bien. Pero incluso os puede dar un caso todavía más... Que sí que no se le puede ganar de ninguna manera. Que es que, como al fin y al cabo, en el centro ya no hay tantas opciones, creo que son 65.000 las jugadas posibles, o sea, las combinaciones posibles desde vacío hasta que esté todo lleno en distintas combinaciones, ¿vale? Creo que son 65.000. Pues tú puedes hasta tabular, en una base de datos relacional, todas las combinaciones con la mejor opción para el robot. El robot o el software. Y elegiría esa y jugaría tan bien que os aseguro que no pierde por lo menos. Como mucho empatáis con él, ¿vale? O sea, que el comportamiento externo sería muy inteligente. Y sin embargo, un algoritmo de este estilo no lo consideramos inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, yo no he encontrado una inteligencia artificial que diga, mira, esta es la que te lo clava, la que con esto entiendes lo que es, ¿vale? Entonces, en vez de eso, os voy a contar cuatro atributos que digo en mi libro que caracterizan la inteligencia artificial que yo creo que resultarán reconocibles. O por lo menos os ayudan a entenderlas, ¿vale? Entonces, una característica de los algoritmos de inteligencia artificial es que son capaces de generalizar, de reconocer patrones. El típico ejemplo que se pone con el reconocimiento de imágenes. Tú le vas poniendo imágenes de animales, de gatos, de perros, de no sé qué, y al final aprende. Y cuando ya ha aprendido, porque ha reconocido los patrones, no sé, de la forma de la cabeza, de las orejas, de que tiene bigotes, yo qué sé, lo que reconozca, pues al final luego tú le enseñas otro gato que no ha visto nunca y sabe reconocer que es un gato. Y eso porque de alguna forma has traído las características de los gatos. No es características que pensarlo, no seríamos capaces de decírselo, igual que yo es más o menos esbozado. ¿Cómo le daremos las reglas al juego tres en raya? Pensad cómo le diríais a un algoritmo que es un gato. Creo que no seréis capaces. ¿Vale? Bueno, pues a la mente de inteligencia artificial es capaz de reconocer, igual que hacemos los humanos, porque como humanos sí sabemos lo que es un gato, aunque no espamos a explicarlo. ¿Vale? Pues generalizan. ¿Vale? Relacionado con eso son alumnos que son capaces de aprender. Se marcan unas reglas generales y luego ellos aprenden. Pongan un gato de entrenamiento. En algún caso, cuando tú ya los utilizas, ya están entrenados, ya están enseñados, han tenido un tiempo de aprendizaje, tú los utilizas como están y ya no aprenden más. Y hay otros que incluso en la interacción con el usuario o el día a día siguen aprendiendo. ¿Vale? Como Siri, Siri sigue aprendiendo. Hay otros que no. Hay otros que ya están aprendidos y ahí se quedan. Pero en cualquier caso, tienen una fase en que están aprendiendo. ¿Vale? Como son capaces de aprender, también son capaces de adaptar su comportamiento. Ante una circunstancia imprevista, vamos a decir, pero que responde a un patrón que ya han aprendido, pues son capaces de reaccionar. Y son capaces de seguir aprendiendo si están todavía con el aprendizaje habitado. ¿Vale? Y en ese sentido, tienen una cierta autonomía que lo utilizan en un sentido un poco diferente cuando hablamos de los robots. En este caso, autonomía lo que quiere decir es que el programador ha programado una serie de cosas como el core, por decirlo de una forma, pero a partir de ahí, como el algoritmo aprende, ya no depende del desarrollador. Aprende en función de los datos que tiene y de su experiencia. ¿Vale? Con el cual, si he tomado una cierta autonomía. ¿Vale? En realidad, inteligencia artificial hay muchísimas técnicas, ¿vale? Pero hoy en día lo que más, digamos, es un subconjunto que es el machine learning, que son algoritmos que responden muy bien a lo que os he explicado. Y dentro de eso, la verdad que no me da tiempo a esperar a este webinar, lo que se llama el deep learning, que es un tipo de redes neuronales con muchas capas. ¿Vale? No podemos entrar mucho más en esto. ¿Vale? Importante. No caigamos en las fantasías. ¿Vale? Inteligencia artificial, hay una inteligencia artificial que se llama fuerte, que es una inteligencia de propósito general, una inteligencia próxima a lo que entendíamos lo que es un humano, que puede resolver cualquier tipo de problema, pero eso ya os digo yo que no existe. A lo mejor existirá algún día, pero de momento no existe. Y yo creo que no estamos cerca de ella. ¿Vale? Pero existe inteligencia artificial débil. La débil se concentra en problemas específicos. Y ahí sí que hay grandes éxitos. ¿Vale? Y además, no penséis que la palabra débil os haga pensar como que es poca cosa. No. No. Tiene mucho mérito y son bastante alucinantes las cosas que hacen. ¿Vale? Entonces, dentro de esas cosas que hacen inteligencia artificial débil está, por ejemplo, el tratamiento del lenguaje natural. Que ya puede venir con el segundo punto por reconocimiento de voz o un texto escrito. Pero un lenguaje desestructurado, como hablamos normalmente, y es capaz de procesarlo. Viene la visión artificial, que es ver cosas y hasta cierto punto, vamos a decir, entenderlas. Es la cosa más sencilla de ver una matrícula hasta el reconocimiento de caras que está tan, el reconocimiento facial que está tan de moda. ¿Vale? El reconocimiento óptico de caracteres, que es reconocer los caracteres en un texto, que puede ser de un ordenador con distintos tipos de letras o incluso manuscritas. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, como se utiliza en el vehículo autónomo, la gestión del movimiento o en otros temas, otros modelos que pueden hacer predicción como el tiempo atmosférico y cosas así. ¿Vale? ¿Y dónde está la inteligencia artificial en RPA? Bueno, luego, dentro de un par de minutos voy a poner un ejercicio, pero de momento os cuento, vamos a repasar el esquema que vimos antes que es una RPA, ¿vale? Cuando una persona está viendo la pantalla, utiliza sus sentidos, la visión, y luego, su cerebro procesa lo que ha visto, lo entiendo, ¿vale? Cuando va a leer el documento, utiliza en su sentido la visión y su cerebro, lo pongo ahí como cognición, procesa lo que ha visto en el documento, ¿vale? Su cerebro decide qué es lo que tiene que hacer a continuación, si es que tiene una factura o un RPA, no tiene mucha decisión, pero bueno, en general tiene que decidir, y luego, ya hace la digitación, el movimiento de los dedos y la mano para poder meter el dato en la aplicación, ¿vale? ¿Cómo lo hace el robot? El robot, decíamos, obtiene la información de las pantallas mediante screen scrapping, ¿vale? Muchas veces con esto le basta, cuando es un típico formulario con etiquetas, con recuadros donde hay texto y cosas así, con eso no le vale, pero, pero, hay veces que dentro de lo que está viendo hay una imagen o hay texto dentro de una imagen, y entonces tiene que aplicar visión artificial o computer vision para entender lo que hay ahí. Y hay veces, haya pasado por computer vision o no, que lo que está leyendo en la pantalla puede ser lenguaje natural, en cuyo caso tiene que hacer procesamiento de lenguaje natural si quieres tener algún sentido de otra idea, ¿vale? y luego lee el documento, puede acceder por otras vías, pero en algún caso, si es una cosa que es un escaneo de un manuscrito o si es texto que está metido como imagen, no como un texto, no sé, que hayas metido o escrito con el Word por alguna manera, pues utiliza reconocimiento óptico de caracteres para entender lo que hay ahí, ¿vale? Si lo que está leyendo también hay lenguaje natural, tiene que hacer procesamiento de lenguaje natural para entender lo que hay. Y luego llega ya a saber lo que tiene la pantalla, sabe lo que tiene el documento y entonces aplica las reglas de negocio para saber qué es lo que tiene que hacer. Y una vez que ya lo sabe, bueno, pues utiliza los drivers o otros mecanismos para utilizar los drivers de tecla de ratón y me cae la información, ¿vale? Eso es lo que ha hecho el... Bueno, también está el mecanismo de las APIs, pero lo menciono, además se utiliza mucho, pero para el esquema que os quiero contar no me interesa, vamos a decir así, ¿vale? Bueno, pues ahora yo os pregunto, en todo lo que hemos visto ¿dónde está la inteligencia de RPA? Y os lo voy a preguntar, además os voy a poner un pequeño test, lo creo que es fácil, ¿eh? Nos vamos a centrar en estos... Os voy a dar para que podáis contestar una de estas fotografías. Está en el API, está en Screen Scrapping, está en la visión artificial, están las reglas de negocio. Y para que podáis contestar, denme un minutito. Bueno, espera, os lo puedo contar aquí, para ver, nada. Mira, lo que tenéis que hacer, ¿vale? Si tenéis en el navegador, ir a esta dirección, a menti.com, ¿vale? Os va a aparecer este cuadradito, es casi tipo Google. O sea, que tiene un sitio, una casilla, donde tenéis que poner el código que veis en pantalla, ¿vale? 29, 35, 60, y le deis a Submit. Y cuando lo hagáis, os va a aparecer un sitio, un formulario con cuatro opciones, que se corresponden a las cuatro que os doy en pantalla. La 1, que es si está inteligencia en el API, la 2, si está en screen scrapping, la 3, si está en la visión artificial, o la 4, si están las reglas de negocio, ¿vale? Si pensáis que hay inteligencia en más de 1, poner donde hay más dosis de inteligencia, ¿vale? Os doy nada, unos segunditos, un minuto como mucho, contestar y a ver qué, a ver qué os parece. Por el momento veo cuatro respuestas, animaros a alguno más. Yo estoy viendo los resultados, luego los comparto con vosotros, luego seré buena persona. Venga, habéis contestado seis, animaros a alguno más. Unos segunditos, a ver si, un minuto tomo siete respuestas, bueno, ahora ocho. Vamos a daros un poquito más, pero es que vamos un poquito justos de tiempo. Así que os enseño lo que habéis contestado, ¿vale? Un momentito, que ahora sí que tengo que ir aquí al navegador. Bueno, eso es lo que habéis contestado. Ninguno ha dicho que en el API, una persona ha dicho que en screen scrapping, tres que en la visión artificial y cuatro que en la regla, y cinco, perdón, en las reglas de negocio, ¿vale? Pues espera que recupero la presentación. Pues fijaros, básicamente, en el esquema general que os di, la inteligencia está en los que os he puesto en rojo, ¿vale? Que además, en el fondo hay una pista, si conocéis las redes neuronales, hay tres que tienen aspecto de la red neuronal que ya te sugería que ahí había inteligencia artificial, ¿vale? En cualquier caso, poniendo las etiquetas, hay inteligencia artificial en la visión artificial, que era una de las aplicaciones que os decía de inteligencia artificial débil, hay inteligencia artificial en el procesamiento del lenguaje natural, tanto si lo dices para leer de pantallas como de documentos, y hay inteligencia artificial normalmente en la de reconocimiento óptico de caracteres. En screen scrapping digo que no, porque si ya te encuentras con una imagen, eso ya se trata como computer vision, aunque hayas llegado hasta allá con screen scrapping, ¿vale? Entonces, básicamente, estos son los cuatro puntos, bueno, ya son tres, donde hay inteligencia artificial habitualmente en una solución de RPA. Pero fijaros que, además lo dice con todo el intento, lo que más habéis contestado es en el cerebro, en las reglas de negocio. Y en ese caso no, bueno, no, no normalmente, puede haberlo, pero normalmente no. En ese sentido, las reglas de negocio pueden ser más o menos inteligentes, pero es inteligencia de personas que han decidido esas reglas. El robot, en ese sentido, es muy tonto, o sea, sigue lo que le dicen. O sea, una regla de negocio es una cosa que puede estar tabulada o el propio flujo del robot, si tiene una bifurcación o tal, eso es una regla de negocio. Y es muy tradicional, no tiene aprendizaje, no tiene, esas, son reglas como puedes poner en un lenguaje normal o con, bueno, reglas normalicas, ¿vale? No es imposible meter la inteligencia artificial en la parte de reglas, ¿eh? Se puede, pero no es la forma natural o no es la forma normal ni es donde empezaréis seguramente a utilizar RPA. Eso haréis ya cuando estéis muy avanzados en RPA y inteligencia artificial, ¿vale? Y ahí lo que aplican con el trabajo de negocio o flujos, workflows, ¿vale? Bueno, y por ver ya un poco cuándo se aplica RPA, ¿vale? Pues precisamente, un poco caros en esta idea que a pesar de que tiene elementos de inteligencia artificial, normalmente son elementos dentro de los bloques preconstruidos, tienes inteligencia artificial para reconocimiento de caracteres, para lenguaje natural, para visión artificial, pero luego lo que es el robot, que son las reglas, en realidad se tiende a cosas lo más sencillas que quieras y muy estructuradito y muy claritas, ¿vale? Entonces, son tareas que ahora mismo realizan personas y que por lo tanto tú quieres sustituir o quieres quitarles trabajo, que trabajan sobre sistemas y documentos existentes, tareas que son repetitivas, tareas que no son creativas, son muy normalitas. Importante el tema del alto volumen, no porque RPA no puede hacer una tarea de bajo volumen que puede perfectamente, es más, en tanto de la vida, sino porque como negocio lo que te interesa automatizar es aquello que se hace muy a menudo y que le da mucho trabajo a tu plantilla. Una cosa que se hace una vez al año, pues hombre, que sea pesada, pues la haces y tampoco te vas a ahorrar mucho si lo automatizarás, ¿vale? Entonces, el volumen es importante como decisión de negocio y precisamente, como no son especialmente inteligentes los robots RPA, la inteligencia sale en bloquecitos, patrones concretos, pero no en general, pues normalmente son tareas que están procedimentadas, estandarizadas y las basadas entre ellas, sin creatividad, ¿vale? Tareas con pocas excepciones, que en este caso excepciones no me refiero a errores donde se te ha caído el sistema, que también tienen que saber reaccionar, ¿vale? Sin excepciones, yo qué sé, que tratas a clientes diferentes según el segmento o según que sea VIP o algo así, que entonces hay bifurcaciones en el flujo, tratamientos diferenciados por temas de negocio. Entonces, en la medida posible va mejor con pocas excepciones, pero no por nada, porque es más simple, se desarrolla más rápido y es menos por pensarlo, ¿vale? Y luego, en cuanto a datos, aunque R, los robots pueden tratar datos tanto estructurados como semiestructurados, incluso poco estructurados como el texto libre, ¿vale? Pero si queréis sacarle jugo, sobre todo a corto plazo, empezar mejor con los estructurados, porque está en una base de datos o en una hoja Excel o en pantallas con los campos claritos y luego ya cuando vayáis desarrollando más skills o cuando vayáis automatizado lo básico, entonces ya puedes pensar en tratamiento de lenguaje natural o puedes pensar en información que está en pantalla, o sea, en imágenes, perdón, cosas así, ¿vale? Pero siempre te va a funcionar más fácil con datos estructurados, aunque puedas tratar todo tipo de datos, ¿vale? En general, tareas que actualmente son manuales, que quieres automatizar, tareas repetitivas y de volumen y es bueno o va a ser más fácil si son tareas que son claras y que son sencillas, ¿vale? Por poneros algunos ejemplos de tareas, vamos a decir, no tareas finales, sino tareas de cosas que pueden, con bloques o cositas que se pueden hacer con RPA, pues si tú tienes como hacíamos en Amazon, coger datos de una web externa, una web que no es de tu empresa, pues hombre, siempre que no tengan protección antirrobots, que a veces la tienen, puedes cogerlo de esta forma, ¿vale? O puedes meter algunos trámites con la agencia tributaria, eso puede hacer, yo he visto, bueno, me lo han contado, para liquidación del IVA me parece que era, hacerlo con un robot, ¿vale? Es una web que no es tuya, pero bueno, que te dejan acceder mediante el robot y puedes hacerlo, ¿vale? Para extraer datos de documentos, de PDF o de Excel, pues eso, la factura es el caso típico, pero bueno, en Excel y en PDF, eso con Excel hay de todo, si tienes que interactuar con una aplicación que llamo Rígida, una aplicación de las que cambiarla o es caro o lleva mucho tiempo o tienes que contactar a una consultora que te cuesta muchísimo, pues para interacción con ese tipo de aplicaciones también viene muy bien. Bueno, luego externos, antes lo dije, para leer y para escribir, ¿vale? Si tienes que mover datos entre dos sistemas y no tienes el tiempo o el dinero o las ganas para hacerte una interfaz de otro tipo, puedes hacerlo con robots, ¿vale? No es, yo creo que esta, la siguiente aplicación que os pongo, yo creo que no es la mejor opción en un RPA en este caso, pero también se utiliza mucho y lo hacen bien para generar documentos e informes combinando información de fuentes diversas, distintas bases de datos, de Excel, ese tipo de cosas así, ¿vale? O cuando tú tienes que combinar para hacer una cosa, tienes que coordinar como muchos sistemas, ¿vale? Y entonces ahí os pongo dos ejemplos. Una parte, en área de recursos humanos lo que se llama onboarding, o sea, hay un nuevo empleado y tú tienes que darle de alta en nóminas, darle de alta en la intranet, tienes que pedir teléfono, tienes que poner impuestos, tienes que empezar a hacer muchas cosas que además probablemente se hagan en departamentos distintos y o en sistemas distintos. Pues bueno, un robot te puede coordinar todo eso y que no sea manual que lo tenga que hacer la persona en este caso de recursos humanos, ¿vale? Aunque el escenario de negocio es muy diferente, pero en cuanto a conceptos parecido, esta cosa se llama el Know Your Customer, que lo que es, es una cosa que están obligados a hacerlo en las entidades financieras por prevención de planteo de capitales, que es que tú vas a darte de alta, tienen que recopilar diversas informaciones sobre un presunto para saber que no está una lista negra, que es fiable. Entonces, bueno, pues para eso también tiene que distintas fuentes, coger datos, eso también es un escenario que se pone mucho como ejemplo de RPA. Como esto hay mucho más, ¿vale? Pero un poco porque veáis el tipo de cosas que típicamente se confían a los robots. En escenarios más de negocio, pues es el procesamiento de facturas como el ejemplo que os puse al final, o sea, la carga de facturas en el RPA, ¿vale? la recuperación, bueno, eso os lo he dicho, datos de cliente en el New York Customer, en procesamiento de correos electrónicos también se utiliza mucho porque el correo electrónico da mucha guerra y es verdad que el correo electrónico es un caso que muchas veces lleva datos sin estructurado, pero bueno, si más o menos tus clientes, tus proveedores, tus relaciones con el correo electrónico son medio ordenados, tú puedes procesar muchos correos de forma automática y o consigues automatizar todo o por lo menos te quitas, yo qué sé, el 80% de los correos y el otro 20%, pues mira, la tiene que seguir atendiendo personas porque el robot no se ve, ¿vale? Bueno, de onboarding ya os lo he contado, se estábamos en el sector TIC para automatizar pruebas de software, pruebas sobre todo de regresión, es decir, las pruebas que se hacen a la parte de un software que ya funcionaba pero que te estabas queriendo precaver que la nueva versión no la has tropeado, ¿vale? Entonces, eso hace con lo que se llaman las pruebas de regresión y una forma de hacerlo es definir escenarios de interacción con las pantallas de la aplicación y que los robots lo hagan y si funcionan robots y dan, hacen los escenarios correctamente es que el software funciona, ¿vale? O migración de datos cuando estás pasando de un sistema a otro, la migración de datos también se puede hacer de otras formas pero no estaría mal, aunque en este caso no es repetitiva, se hace una sola vez, pero no resulta mal utilizar aquí robots, ¿vale? Pero bueno, pues también a modo de ejemplo. ¿Qué beneficios tiene RPA? Pues yo siempre resumo en la proposición de valor de RPA en tres conceptos, cuatro palabras, ¿vale? Automatización, rápida, no invasiva. Entonces, automatización, como es una automatización y hay más automatizaciones que lo consiguen, pues te reduce tiempos, te reduce costes, pues muchas veces son de persona, te aumenta la calidad porque eliminas errores, te permite cumplir más fácilmente regulaciones de esas que te hacen recoger información o cumplimentar información, ¿vale? Pongo también experiencia de cliente, no es que sea una automatización RPA muy orientada a la experiencia de cliente, pero hombre, si tú estás yendo más rápido y con menos errores, tu cliente lo agradecerá, algo notará en cuanto a experiencia de cliente, ¿vale? En cualquier caso, todos estos beneficios, hay otras formas de automatización que no se da tiempo a ver que también los consiguen, porque cualquier automatización consigue esto, ¿vale? Pero lo de rápido, ya no hay tantas formas de hacerlo rápido, ¿vale? y aquí RPA, aunque no es lo único, es de las tecnologías o soluciones que aplica esa filosofía que os decía del low code, del bajo en código, ¿vale? Y gracias a ese low code, gracias a que, además están muchos bloques perconstruidos, que son entornos en el gráfico, comparativamente, o sea, no hace magia, pero comparativamente es más rápido, es una forma rápida de automatizar, ¿vale? Y luego, lo que sí es absolutamente diferencial de RPA, yo no conozco otra alternativa a RPA, es lo de ser no invasivo, que es lo que se ha insistido en dos o tres puntos del webinar, que es que tú no necesitas tocar las aplicaciones que tienes, ya sean las tuyas o las web externas, no necesitas tocarlas, eso quiere decir que no tienes que negociar con nadie, no tienes que depender del desarrollo de otro, tienes menos riesgo, tienes que invertir menos, tienes, estás independizado de fabricantes e integradores como muchos que tú utilizas si lo utilizas para hacer tus robots, ¿vale? Entonces, y este de no invasivo es diferencial, yo no conozco ninguna alternativa a RPA que sea no invasiva, ¿vale? Con lo cual, resumen, proposición de valor, automatización, como hay otras, pero esta además es rápida, como ya hay pocas, y esta es no invasiva, como solamente es RPA, ¿vale? Y ahora, para finalizar, buenas prácticas, ¿vale? Lo primero, ser realistas, ¿vale? Porque es verdad que en torno a RPA, ya os decía, antes mencioné el tema de inteligencia artificial, a veces se genera una imagen falsa de, como que es mágico, como que es súper inteligente, como que decide el solo, no, no. Conocer lo que pueden hacer los robots, que es muy útil, es mucho y muy útil, pero hacen lo que hacen, lo que se esquematice, bueno, en el primer tercio, creo, del webinar, ¿vale? Entender lo que hacen de verdad, que es mucho y aplicar eso, ¿vale? Si vas a implantarlo, pues conviene empezar por un piloto, o sea, no te arriesgues, eso es casi como con cualquier tecnología, ¿vale? Pero empieza, conócelo bien y, bueno, eso. Y luego ya, cuando cojas confianza, sigue adelante, ¿vale? A ver, esto es curioso, sobre todo, los que estés en el sector TIC lo vais a entender también, ponemos algunos, ¿vale? Establecer claramente el modelo de relación entre el negocio, el usuario y el departamento de TI. ¿Por qué? Porque los robots abren la tentación a que se haga un robot cualquiera, software, y eso puede, en algún caso puede ser útil, pero puede generar descontrol, ¿vale? Entonces, conviene tener muy claro si en una empresa los robots los hace el departamento de TI o también lo pueden hacer otras áreas, porque una vez que aprendes es compartidamente fácil también de desarrollar un robot, por lo menos un robot sencillo, ese modelo de relación no voy a apostar hacia dónde tenéis que decir, pero por lo menos tenéis que tenerlo claro, ¿vale? Si queréis controlar un poco el despliegue. Luego, esto yo no se hace pocas veces, ¿vale? Pero en teoría, RPA es una tecnología de automatización de procesos. Ya os dije que se centra, tiene a centrarse en tareas concretas, no en el proceso extremo-extremo, pero toca un proceso. Entonces, no sé si conocéis un poco metodología de procesos, pero lo que siempre te dicen es, antes de automatizar nada, mira el proceso extremo-extremo, entiéndelo bien, y luego decide qué automatizas y cómo. Porque a lo mejor puedes rediseñar el proceso de otra forma que no implica automatización o primero rediseñarlo para que sea óptimo por la propia concepción del proceso en sí mismo y luego las tareas resultantes es lo que automatiza, ¿vale? Esto es un muy buen consejo que creo que se sigue un poco. Que RPA todavía se utiliza mucho para salvar fuegos y tareas que son muy masivas y que te están dando mucha guerra y consumiendo muchos recursos, lo automatizas sin pensar en más. Pero bueno, la buena práctica sería entender el proceso extremo-extremo y decidir con criterio, ¿vale? Bueno, relacionamos a lo que os digo, en este webinar no hemos podido tratarlo, pero RPA no es la única forma de automatización de procesos, hay muchas más, entonces, hombre, conviene tener perspectiva y decidir RPA cuando conviene. no os voy a dar todas las pistas, pues tendría que daros más contexto, pero sí que os he dado algunas de por lo menos qué tipo de tareas son adecuadas, ¿vale? Hay que tener cuidado, porque os decía, que hay que mantener una relación con el área del departamento TI o de sistemas, también hay que mantener el control, porque es muy fácil tirar para adelante, por decirlo así, y descuidar las versiones, descuidar la documentación, quién es responsable de qué, y entonces no dejas el software que vas utilizando en tu compañía, entonces hay que mantener el control, ¿vale? En ese sentido, conviene hacer algún tipo de metodología y mecánica de gestión, no digo que tenga que ser pesada, puede ser un agile ligerito, bien adaptado, pero en cualquier caso, marca las reglas, porque yo me he visto en clientes reales con ese adaptado, que es que no sabía el negocio ni a quién tenía que pedirle, que le hiciera un robot, y hombre, esas cosas hay que saberlas, porque si tú quieres un robot, hombre, el canal lo tienes que conocer, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pensando un poco ya en técnica, no os olvidéis que los robots son software, y por lo tanto, una buena práctica de software es la reutilización, pues, no hacer los robots, ¿no sé cómo decirlo? Sin pensar, o sea, puedes ir pensando en componentes que puedes utilizar en muchos robots, estas herramientas tienen la forma de hacer ese tipo de componentes, utilizar componentes, pues, pensar con esa lógica, ¿vale? Y luego, siempre te os comento un tema, que tampoco ha dado tiempo de ver en el webinar, pero por lo menos que os suene a la palabra si no lo conocéis ya, ¿vale? Casi todos los fabricantes y muchos integradores aconsejan montar un centro de excelencia, que es lanzar RPA. Un centro de excelencia es un centro físico o virtual, pero donde agrupas todo el talento, todo el conocimiento de RPA. Hay quien dice que hasta incluso el de análisis de procesos, junto con el de RPA, ¿vale? En cualquier caso, que lo juntes en una unidad, ¿vale? Para, de alguna forma, tener más control y que el conocimiento un poco también se concentre y se potencia. Y ya, antes de pasar a las preguntas, simplemente resumimos muy rápido lo que hemos visto, ¿vale? Pues, primero empezamos hablando del robot industrial, sin parar, centrarlo un poco, automático, reprogramable y multifuncional. Luego, trasladamos un poco los conceptos de robot industrial a una definición en que veíamos ahí cinco o seis conceptos y cómo al final tanto los robots software como industriales lo cumplen, pero el robot industrial es físico en sí mismo y actúa sobre un entorno físico y el robot software es lógico y actúa sobre un entorno lógico o digital, ¿vale? Bueno, vimos la definición un poco de RPA como es un software para automatizar tareas sobre sistemas digitales existentes, existentes, interactuándose todo con pantallas de documentos IATIS y sin necesidad de modificar las aplicaciones o los documentos que tienes, ¿vale? Repasamos un poco los tres bloques de funcionalidad, las propias de los robots, las de creación y modificación de robots y las de operación, bueno, aquí vimos un poco las propias diarios y mecanismos para interactuar con aplicaciones, con todo tipo de documentos y con otro tipo de recursos como el correo o las bases de datos, vimos la parte de creación y modificación con lo que es edición que es lo más parecido a un lenguaje de programación sin serlo, la grabación de secuencias de usuario y facilidades para depurar un software como todavía estás en desarrollo o en pruebas, vimos que además RPA sigue la filosofía low-code, o sea que hay muy poquito código fuente, idealmente ninguno, en la práctica más bien poco, más que ninguno, ¿vale? ahora que paramos informes que lo soportan, vimos muy rápidamente los fabricantes, que os dije que aunque ahora se está moviendo mucho la cosa pero durante los últimos tres años se ha concentrado en tres grandes sobre todo, ¿vale? hablamos un poquito de inteligencia artificial advirtiendo que la de propósito general no existe pero que la que se llama débil consigue cosas muy interesantes en lenguaje natural, reconocimiento de voz, visión artificial, reconocimiento óptico de caracteres que son algunas piezas que utiliza también RPA, ¿vale? luego vimos que se aplicaba RPA en tareas repetitivas, sencillas, de alto volumen, basadas en reglas y más fácil si es con datos estructurados, ¿vale? vimos, bueno, pues algunos casos o algún tipo de tareas típicas que puede hacer un robot y unos escenarios, os comenté la proposición de valor, esto es muy importante, automa adicción y es más importante en el día que vas bajando, ¿eh? es importante, no es diferencial, rápido es más diferencial y no invasivo es absolutamente diferencial, ¿vale? y luego y al final hemos, bueno, pues hemos repasado las, bueno, algunas buenas prácticas, ¿vale? y con esto, bueno, me he pasado, pero todavía nos quedan con lo menos 15 minutillos para preguntas o comentarios si queréis y os dejo todos los días por si queréis ver mirados de contacto, ¿vale? A ver, pregunta, Sergio, ejemplos reales de uso y en qué empresas, tipologías de estas, pues mira, algunos ejemplos que he puesto como típicos yo los he visto, me los han contado, el tema de facturas lo hace mogollón de gente, el tema de dar, creo que era el IVA, el liquidarlo en el tema de seguridad social, lo he visto, el generar informes que yo creo que no es la mejor opción, pero bueno, me la han contado también muchos, luego también he visto robots con temas que ya son más específicos, por ejemplo, para coordinar sistemas, eso conocí, pero es un escenario complicado, en el sector de las telecomunicaciones en que yo trabajé, sí que era como una solución un poco transitoria, ¿vale? mientras llegaba un sistema más importante, en que sí para, había que hacer alguna manualidad, ¿vale? Algunas trámites manuales y se hace también con RPA, a ver qué más cosas, es que hay muchas, pero bueno, no sé, más o menos, bueno, es lo que se me ocurre de la marcha, hay muchísimas más, pero más o menos se me ocurren eso. A ver, Bernardo, productos open source, lo hay, lo que pasa es que ahora no recuerdo el nombre, no son muy famosos, pero si no te importa, Bernardo, como tienes, no he puesto ahí mi, ah sí, tienes mi correo en la quinta fila, ¿vale? Porque si no tengo apuntado alguno, que quería echarle un vistazo y sí que hay alguno, aunque ya te digo que no es, cuando hablas en general de RPA, no ves que se habla mucho de software libre, por algún motivo todavía no tiene mucha fuerza, no sé si los productos no están maduros o qué, pero alguna cosa hay y de hecho, ya me extrañaba a mí que no hubiera, sí que hay, por ejemplo, creo que hay una librería, una librería, no sé, spy python que es, que se llama creo que scripty, pero que entiendo que hace screen scrapping nada más, no el robot completo, ¿vale? Y de los productos, bueno, me preguntan más que open source, yo vamos, vamos a decir que, bueno, conozco, soy partner, de hecho, de UiPath, he visto Automation Univare, he visto BluePrize, pero esos ya son, bueno, esos no son software libre, eso hay que pagar, sí que os digo, en cualquier caso, si queréis, a ver, curiosear o aprender sin invertir, Automation Anywhere y UiPath seguro y BluePrize, ahora creo que también, World Fusion también, tienen versiones gratuitas de desarrollo, ¿vale? Y muy completas, yo ya digo UiPath lo he manejado, hay alguna cosa que no tiene, pero casi todo lo tiene, para aprender, para entenderlo, para hacerte una cosa para tu casa, lo puedes hacer y está muy bien, si lo vas a poner en producción en una empresa, cuando lo pones en producción tienes que pagar y decir, pero bueno, pero si lo que queréis es aprender, podéis ir a los grandes que tenéis versión gratuita y muy completa, si lo que queréis es ponerlo en producción, pues sí, a lo mejor habré que ir a la software libre o si es la opción, básicamente. ¿Verdad? ¿Eso que no me conoció 2? Eso no sé lo que es, no sé si estás bien escrito o es que no lo conozco yo. Ah, es un RP, vale, pues no, no lo conozco, pero, a ver, no conozco 2, pero si es un RP, a ver, los RPs es una cosa muy curiosa, quiero decirte, el RP es la típica aplicación pesada, es que yo decía, hombre, también depende, hay RPs más ligeros para pymes y cosas así, ¿vale? Pero es la típica aplicación pesada contra la que haría un robot, ¿vale? En vez de meterte dentro de las tripas del RP, que no lo puedes cambiar o que es muy caro, automatizas por fuera del RP. Sin embargo, es muy curioso porque como os decía, que hay movimiento en el mercado y que SAP, que es el fabricante paradigmático de RP, ha comprado, es que no me acuerdo de la descripción, creo que se me ha dado, ha comprado una, un fabricante pequeñito, pero, pero bueno, pequeñito pero conocido, ¿eh? De RPA y yo tengo curiosidad, yo no puedo también investigar mucho cómo lo va a utilizar porque para mí es un poco, no sé si es clase de otra línea de negocio, ¿vale? O, porque en cierto modo es un poco, para mí un poquito contradictorio, pero bueno, pero el mercado está muy movido y yo digo, también los fabricantes de RP están mirando para RPA. Vale, pregunta José, si queremos empezar a robotizar los procesos de nuestra compañía, ¿con qué tipo de proceso o tareas deberíamos empezar? Pero, yo ahí os diría, lo primero, esto sí que os lo he puesto en buenas prácticas, ¿vale? Primero empezar con un piloto, ¿vale? Un piloto, pero un piloto que sobre todo es de aprendizaje, si vosotros sois la unidad, por ejemplo, de sistemas, si vosotros lo vais a robotizar, utilizarlo para vuestro propio aprendizaje, para estar seguros, ¿vale? A partir de ahí, os diría, no voy a decir tampoco una tarea específica, ¿vale? Pero buscar lo que se llama un quick win, ¿vale? Una tarea que es fácil de automatizar, o sea, que no os metéis en un lío, ¿vale? Pues eso, un movimiento de datos, ahora os digo algún ejemplo, ¿vale? Que sea relativamente fácil de automatizar y que os va a dar un éxito porque es algo que a la gente le tiene muy molesta o que te vas a ahorrar mucho dinero, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas no son peligrosas en general de automatizar? Pues, extraer datos de una web, sobre todo es una web tuya, si es una web externa, me traen también a la web y a hacer traza ahí, pero extraer datos de una web, eso es seguro. Procesar Excel es una cosa muy segura y que funciona muy bien, ¿vale? Entonces, si tenéis típicas tareas de esas, que son normalmente tareas burocráticas, tareas burocráticas, en que tenéis que estar moviendo datos de una Excel a una aplicación mejor si es web, ¿vale? O descargando datos de una web y luego haciendo algo en una Excel o una base de datos. Esas son tipo de tareas que normalmente vais a correr muy poco riesgo al automatizarlo porque os va a funcionar bien, en cuanto sepáis un poquito, os va a funcionar bien y probablemente os van a dar mucho la gracia, ¿vale? Si la elegís bien, eso es la que sea, que por algún motivo sea muy molesta para los empleados o sea tan masiva que a vuestros jefes o vosotros mismos si sois los superjefes, os vais a poder ahorrar dinero en la cuenta de resultados, pues vais a darle una alegría, ¿vale? Y eso, evitar al principio meteros, ni con lenguaje natural, por más que, por ejemplo, el tratamiento de correo es muy interesante, evitar cosas muy artísticas. Os aseguro que cualquier empresa normal tiene tareas burocráticas, simples, sin automatizar, pero vamos, a tu tiplén, entonces no os liéis, buscad las cosas sencillas que van a dar valor, ¿vale? ¿Veis alguna otra preguntilla? Mientras tanto, comento, porque ha comentado ahí Juanjo, por si yo más para arriba, que hay una encuesta para si queréis valorar, si queréis os pedimos que la valoréis, vamos, o sea, más es, la valoréis bien mejor, pero vamos, en cualquier caso que se puede rellenar la encuesta, ¿vale? Una pregunta que os voy a decir de tanto, ¿sois conocedores de RPA? ¿Alguna vez lo ha utilizado o lo conoce de vista, vamos a decir, pues ha estado en alguna demo o algo así? Bernardo, sí que lo conoces algo. Pero, ¿has jugado con ello o te lo han enseñado o has leído? sobre ello. Javier también lo conoce un poquito. Juan más trabajó en UiPath, ¿vale? Concepción, no, estamos investigando. Mágica. Juan Mágica nos lo conoce también. Ah, mira, temas de té, Sergio. Está muy bien. Lo que os decía, sin que sea propaganda de ninguna, pero UiPath, que es la líder del mercado, si os la queréis bajar, lo que llaman la Community Edition y luego tienen también casi todas, lo que están creciendo tanto, que a veces es muy seguir todo lo que están creciendo todas, ¿eh? Pero todas, empezó UiPath, pero están siguiendo todas. Tienen más formación en línea gratuita, ¿vale? razonable, no es que sea, a ver, muy completa en cuanto a cobertura de temas, alguna cosa te la explican muy bien, otras tienen que ir de fácil, bueno, a ver, espera. Pero si queréis empezar, y aunque luego incluso optarais por una de software libre o por una más baratita, no es malo tampoco conozcáis lo que puedan hacer una, una, bueno, pues una de esas, una de las grandes, ¿vale? Automation de Wire, UiPath, o Warfusion, o Rupees, es que no estoy seguro, Rupees creo que también tiene ahora ya una versión gratuita, creo que sí, desde hace poquito, ¿eh? No sé si esto se llama RPA. También, a ver, os digo, el nombre de RPA lo inventó Rupees no se da fecha, desde hace tres años, o sea, lo que es, por ejemplo, screen scrapping se lleva haciendo 25, 30 años, 35, vale, yo, bueno, yo trabajé muchos años en Telefónica y como alguna vez que he estado con ellos he dicho, es que en Telefónica se hacía RPA tampoco sin saber el nombre, porque se hacían este tipo de cosas y hay gente que lo ha hecho, o sea, gente que hace captura datos de pantallas y tal, y entonces, ¿qué es diferencial más o menos ahora mismo? Aparte que se le ha dado el nombre, el concepto, es que antes, esto sí, había librerías, había cosas, pero era un poco cosa de frikis, ¿vale? Un programador espabilado o algo así que se metía a bajo nivel, además, screen scrapping es bajo nivel, o sea, no es una programación más normal, ¿vale? Perdón, lo digo así, pero era un poquito cosita de frikis o espabilados o listos o como queráis llamarlo, ¿vale? Entonces, ahora lo que ha pasado es que grandes, bueno, de hecho, por ejemplo, UiPath empezó vendiendo una librería, no un producto, entonces, lo que ha pasado ahora es que se ha convertido en producto, un producto serio, productos serios, productos como otras cosas que podéis tener, productos comerciales, cuidados, con marketing, con soporte, con formación, con licencias, claro, se han convertido en productos que agrupan todo lo que antes más o menos se iba buscando uno un poco la vida, ¿vale? Y luego, además, aunque hay que tener cuidado con asimilidad de RPA, con inteligencia artificial, porque no es lo mismo, pero el hecho de que tengas bloques constructivos que te los dan, algunos gratuitos, otros hay que pagarlos, pero algunos vienen gratuitos, que son capaces de sacarte datos de un documento mediante OCR, lo que tal, que eso es potentísimo, que te está dando muchísimas cosas y luego os hemos dado un ecosistema que cada vez tienes más APIs o más conectores. Con lo cual, aunque los fundamentos de RPA existían hace muchos años y no se le llamaba así, como producto, como concepto, no sé, voy a decir tres años, cuatro, y eso yo creo que es otro porque se ha desarrollado la tecnología y eso todo se ha dado forma de producto, una cosa más utilizable y más ventiva, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Comentario. Yo os animo a los que ya lo conocéis un poquito, que lo miréis, o sea, es una cosa muy práctica, sobre todo en ciertas circunstancias, ¿vale? O sea, en muchas circunstancias puede valer, hay que tener cierto criterio, pero... Muchas gracias, Juanma. Gracias, Bernardo. Pues yo os animo a que lo probéis, ¿vale? Sí, el vídeo es Paz Estudios, eso es. Lo que os enseñé del vídeo es la herramienta de la que partía de Ipad Studio, ¿vale? Es la que tengo aquí instalada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues nada, eso, recordaros si podéis hacer la encuesta y, bueno, si habéis apuntado, en cualquier caso queráis contactar, pues, a vuestra disposición. Si os podéis identificar como está en este webinar, mejor para que un poco se identifique, ¿vale? Pero, en cualquier caso, a vuestra disposición. Gracias.